Valeria hace algunas changas. ¿Me recibiste vos? Sí, muy bien. ¿Eso es doctora? Sí, de tu hermana. Por ejemplo, sella formularios de ANSES por 500 pesos para poder cobrar la AUH. ¿Vos sabés que hay que dar la planilla? Sí. Joya, mi amor. Joya. También hace recetas por 2.000 pesos. Son medicamentos que mal usados pueden ser mortales. ¿Qué pongo? Las tartalinas. ¿Tartalinas? ¿Así cómo suena? El nombre sí, no sé si es el nombre de la droga o no, pero bueno. Ella no es médica, pero se compró un sellito con el que ejerce. Por sellarle con un sello trucho, haciéndote la médica, acá en Florencio Varela, en Claypole. Vale. ¿Estoy todo equivocado? No. Dale. Ella es Valeria, la doctora mentira. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo tranquilo? Hola, sí, sí, todo bien. Decime. A ver, saqué tu teléfono del Facebook. Tengo que presentar dos planillas de los chicos del ANSES. Para cobrar la platita que queda. ¿Tenés todavía? ¿Y qué día te encuentro ahí por Varela? Varela, martes o viernes a las 2 de la tarde en la Calecita. Valeria tiene un consultorio al aire libre junto a la Calecita de Florencio Varela. Es muy fácil ubicarla. Siempre hay alguien esperando por sus sellados mágicos. Bueno, fíjense la cantidad de gente que tiene alrededor esta mujer, que se ha convertido ella misma en médica, en psiquiatra, en lo que quieras para certificar. ¿Cuánto estás cobrando por sellar las libretas de aguache? Vos sabés que lo que estás haciendo está mal, ¿no? ¿Qué es lo que quedan? Las dos. ¿Y las tres? ¿Y las tres y las tres? El tránsito es gratuito, Pablo. Vas a la web con tu clave de la seguridad social. Si cobras una aguache, el sistema te da el formulario. Tenés que ir al centro médico donde en forma permanente se le hacen a los niños o a los adolescentes los controles de salud y se les aplica la vacunación. Después vas al centro educativo, a la escuela y allí es el mismo proceso. Firma la autoridad competente y acredita que el niño, la niña, el adolescente cumple rigurosamente con la concurrencia a la escuela. Lo que hace ella es, a ver, acercarte una libreta de seguridad social, salud y educación cumplimentada para que este padre, para que este tutor del niño no tenga que bajar el formulario de ANSES, lo lleve a los centros de salud y educativo para firmarlo. Valeria sella formularios y recetas con el nombre de una presunta médica. Sánchez, Lorena, MP 14218. En el registro de los profesionales de la salud no hay ninguna Lorena Sánchez con esa matrícula. Sabemos que no es médica, pero nos va a prescribir sertralí. Dame el nombre y apellido. Irma. Irma. ¿Clara? Sí. Con Z al final. ¿D&I te acordás? Sí. Espera que te lo busco. ¿Cuatro millones? Sí. Yo te digo exactamente. 3.25. ¿Qué pongo? La sertralina. ¿Sertralina? ¿Así como suena? La sertralina es un antidepresivo, un antidepresivo que se utiliza para tratar, por ejemplo, los trastornos de depresión mayor. ¿Sertralina por cuánto? Por 30. 50 miligramos comprimidos. ¿Sertralina? ¿Sertralina con ese, eh? Oye, bueno, mami. ¿Sertralina? ¿50 comprimidos? No, 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 no. 50 miligramos, 30 comprimidos. Vamos a hacerlo de vuelta. Valeria no sabe siquiera lo que prescribe. Tampoco se hace problema. ¿Sertralina por cuánto? ¿Sertralina? Por 30 comprimidos. ¡Ay, bajo! Ahora sí. Y esa va con doble receta archivada. Es una droga, un psicofármaco, que se vende bajo receta archivada porque su mal uso puede ser, puede generar restricciones adversas muy graves. Completito, ¿eh? Para que no te rompan las bolas. Un lujo, ¿eh? Te viste como tú para montarte las pelotas. Sí, tal cual. El sello, esta vez, tiene el nombre y la matrícula de una médica en actividad. Solo que Valeria, cuando lo mandó a hacer, le cambió una letra. Ya te mostramos cómo actúa. Ahora, vamos a intentar hablar con ella. Vamos a seguir a la señora, no sé hasta dónde. En la bolsa lleva seguramente las libretas que sella, ¿no? Para la gente, ¿cuánto cobras? ¿600 pesos? ¿Cómo estás? A las 3 de la tarde voy a estar en Claypole con una camperita roja y una bolsa argentina en el Banco Provincia. ¿Me confirmás si vas? Valeria ahora nos cita en Claypole, partido del Mirante Brown, donde también tiene su clientela. Hola, ¿cómo estás? Estoy saliendo de... yendo para Claypole, ya llego. Buenas, ¿cómo estás? ¿Tenés muchos seguidores, veo? No, no, ni un pedo. ¿Te puedo hacer una pregunta? No. A ver, contame qué te he dicho recién. No. Contame, contame qué le diste a ellos. ¿Qué es ese papel que estás sellando y firmando? Contame, paramos un segundito y me explicás. No, no quiero hablar con vos. ¿No querés hablar con nosotros? ¿Cuánto estás cobrando por sellar las libretas de aguache? ¿Vos sabés que lo que estás haciendo está mal, no? ¿Cuánto hace que estás haciendo esto? ¿Vos sabés que está mal, no? No. ¿Vos qué creés? ¿Que estás colaborando con la gente? Sí. ¿Sí? ¿Le estás dando una mano a la gente? Obvio. ¿Salmar un minuto? Disculpame, ¿por qué no te detenés y charlamos un poquito? ¿Se te callaron la plata que le cobras a la gente por sellarle con un sello trucho, haciéndote la médica? Dale. ¿Acá en Florencio Varela, en Claypole? Dale. ¿Estoy todo equivocado? No. Dale. ¿Te recibiste vos? Sí, obvio. ¿Eso es doctora? Sí, de tu hermana. Doctora, mi hermana, yo no tengo hermana. Lo que sí tengo claro es que tengo cámaras ocultas con vos, sellando documentación que no te corresponde sellar. Bueno. Yo perfecto. ¿Te dio? Tres mil. Ay, qué calor que tengo. ¿Tres mil? Uno. Bárbaro. Gracias. Chao, Valería. ¿Te denunció todavía? No, gracias a Dios. Se ve que va a ser la primera vez. Bueno, dale. Hablamos. No, escúchame, lo voy a tener que pasar para mañana porque había una cámara de televisión y todo ahí, ¿sabes? ¿Ustedes la vienen a ver a ella? Anda caminando preguntando si la gente que está dando vueltas por acá la viene a ver a ella. Claro. Es la médica de todos acá, ¿eh? Estaba toda la policía, la cámara de televisión, todo ahí, no podía. Lo pasamos para mañana, ¿podés a las tres? No sé si pasó por la universidad. Todo muy desprolijo. Sella debajo de un árbol, acá hay una parada de colectivo. Sella documentación. Le cobra a la gente un trámite que no debería cobrarse porque la gente lo que tiene que hacer es ir a llevar al médico a sus hijos. Pero no, te viene a ver a vos y vos con un sello resolvés el asunto o no. Dale, te veo mañana a las tres, del lado de la calecita. ¿Por qué no das una explicación de lo que estás haciendo? Dar la pelota. Me estoy esperando que me des una respuesta. No te voy a dar más, me tengo que ir a colectivo. ¿Te vas a tomar este? Sí. Bueno. Ahí se sube la doctora. Sella libretas de aguache con sellos falsos de médicos. Es esta señora la que se está subiendo al colectivo. Bueno, va circulando Florencio Varela, Claypole, con documentación. La tiene en esa bolsita de Messi. La bolsita de Messi. Allá va. Allá va la doctora. La doctora de mentira. La doctora de mentira. La tenemos registrada en cámara oculta. Te mostramos los documentos. Así escapaba después de ser enfrentada cara a cara con Documentos América. ¡Gracias!